Lidia, ¿verdad? ¿Cómo está el agua acá? Pastidia. ¿Qué es Pastidia? ¿Pastidia? Sí, de verdad. Muestra, 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 muestra de brazo, todos muestra de brazo. Súbelo. No pienses que te voy a auxiliar, Lidia. Sí, es un palo. Un traves. Ah, está rico el agua. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Yo de aquí me quiero a ver. Acá, aquí me quedo, Marco. Está más chido acá. Ahí nos quedamos, yo también ya lo elegí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días todavía. Muy buenos días de este día. Los saludamos desde aquí, en este baniario. Muy bonito, por cierto. Bueno, un poco profundo, porque no se ve el fondo. Los saludamos desde acá, venimos con los chicos, aquí de visita, de paseo, aquí en esta zona, por Carranza. Nos dicen que este lugar le pertenece al municipio de Carranza. Es un baniario muy, muy bonito. Les voy a enseñar dónde se encuentran los chicos. Se disponen a darse unos pequeños clavados por acá. Se van a aventar en el agua. Ahorita vamos a ir por donde están ellos. Sin miedo al éxito. Últimas imágenes del muchacho alegre de Don Vila. Aquí sí, pero aquí ya se va. Ah, no manches, está bien caliente. Esta es la zona de seguridad que íbamos a hacer entonces. ¿Sí? Aquí, porque aquí sí ya se va. Se va haciendo más. No. En vivo en el centro ecoturístico Baños del Carmen, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Y hoy tenemos a una gran radio que nos visita a la 94.5 FM, la radio del pueblo. Hoy nos acompaña el amigo Enrique, el muchacho del pueblo, Maggie, la chica grupera, Ronaldo Andrade, líder en deportes, y el pollito grupero. Saludos, mi amigo Enrique. Miren cómo viene nadando, disfrutando y chapuceando por ahí en este bonito lugar. Saludos. Bueno, ahí escuchamos la voz de nuestro amigo Marco, un gran amigo de Acala, Chiapas, que nos trajo aquí a turistear. Vean el muchacho alegre, sus últimos minutos de vida. ¿Quién se lanzó por allá? A ver, vamos a ir a ver del otro lado. Vamos a ver.